¿Cómo no creer si nuestros pequeños han llegado a ser enormes? ¿Cómo no? Cuando vimos nacer al rey y al dios del fútbol en el mismo continente y fuimos nosotros los que le dimos un significado al número 10. ¿Cómo no creer cuando aquí inventamos los caños, las bicicletas y las chilenas? Cuando el mundo se aprende nuestros nombres y apellidos y conquistamos los corazones de Europa. ¿Cómo no creer que los suramericanos somos capaces de lograr cosas grandes si nuestro fútbol nos lo demuestra todos los días? Conmebol, crea en grande.